Continuamos revisando las partidas más interesantes del campeonato de los Estados Unidos 2023 y acá te traigo la partida disputada en la octava ronda entre Ray Robson quien llega acá estando en la parte baja de la tabla de posiciones a pesar de tener casi 2700 puntos elo y Hans Niemann que llega estando en segundo puesto del torneo mostrando un ajedrez muy interesante. ¡Quédate hasta el final del video para ver tabla de posiciones actualizada del torneo! ¡Prepárate para ver un juego realmente insólito! Pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, ¡comencemos! Abre el juego Ray Robson con I4, responde Hans Niemann E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, también conocida como Ruy López. A6, la variante Morphy, también conocida como variante principal, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, torre E1, B5, alfil B3, enroque, A4, conocida esta jugada como la variante antimarshall. La idea es jugar A por B5, atendido a que la torre de A8 está indefensa. Ahora bien, al ataque Marshall, muy temido al parecer, se llega tras jugar el movimiento estándar C3, que entenderás tú, siempre promueve el avance del peón D hasta D4, ¿verdad? Esto con blancas. Y las negras responden a esto con D5, el ataque Marshall. Las negras sacrifican un peón, el de E5, a cambio de una fuerte iniciativa sobre el enroque blanco. Para quienes no conozcan el Marshall, se lo muestro rápidamente. Esto continúa con E por D5, caballo por D5, caballo por E5, de esta manera las blancas ganan un peón, pero es un peón que las negras intencionalmente han entregado, caballo por E5, torre por E5, doble ataque sobre el caballo negro. Así es que acá se juega C6, D4, alfil D6, atacando a la torre, torre E1, dama H4, amenazando dama por H2, jaque, G3, dama H3, seguido muchos casos de alfil G4, y como dije, las negras tendrían mucha iniciativa a cambio del peón. Bueno, volvamos a la partida, donde Robson ha jugado A4, el anti-Marshall, sigue esto con alfil B7, ya que la amenaza, como dije, estaba siendo A por B5, D3, D6, alfil D2, impidiendo un caballo A5 del rival. Dama D7, conectando sus torres, H3, caballo D8, un repliegue de quino que tiene como fundamento que este pretende llegar a E6 y luego saltar a D4, F4, dependiendo de las circunstancias o la interpretación de la posición. Prosigue la batalla con A por B5, A por B5, torre por A8, alfil por A8, C4, caballo E6, caballo A3, atacando al peón de B5, B por C4, alfil por C4, alfil B7, caballo C2, torre A8, tomando control de la columna abierta A8, B4, dama A4, dama B1, caballo D7, alfil B3, dama B5, alfil C4, dama A4, alfil B3, dama B5. Pero, ¿será que Niemann está buscando el empate por triple repetición? Puede ser, atendido a que conduce las piezas negras en esta partida, y esta es la parte alta de la tabla de posiciones. Quiero decir, debe estar razonando de esta manera. Con negras juego sólido, juego a no perder, las tablas me valen, y, por otra parte, con blancas sí que juego a ganar. Sin embargo, Robson dice no a la triple repetición, y juega caballo E3, forzando a Niemann a seguir jugando esta partida. Bueno, esto continúa con alfil F8, torre C1, esto podría estar amenazando alfil por E6, seguido de torre por C7. Así es que C6 juega a las negras, alfil C4, las blancas, dama A4, alfil B3, dama B5, alfil C4, dama A4. Niemann otra vez jugando a conseguir tablas por triple repetición. Bueno, Robson otra vez evita esto jugando algo distinto. B5, prosigue la contienda con caballo D, C5, B por C6, alfil por C6, caballo D5, dama A7, alfil E3, torre B8, dama C2, dama A3, dama D1. Las blancas cuentan con una pequeña ventaja a largo plazo, y esto es debido al alfil de F8 de las negras, totalmente fuera de juego. Pero, dama B2, un movimiento algo dudoso. Parecía ser una mejor opción jugar alfil A4, dama F1, dama B2, y las negras quedarían mucho más activas respecto de lo que veremos en la partida. A propósito, volvamos a la partida. He dicho, dama B2 lo he hecho por Niemann, y las blancas juegan torre C2. Y ahora, una jugada tremenda. Dama A3, pero tremendamente mala. Sin darse cuenta, Niemann, con mucho tiempo en el reloj, no se entera que con esto, su dama será atrapada. Mejor era huir del peligro, jugando dama B7, y la partida continuaría prácticamente igualada. Apenas con ligera ventaja para las blancas. Ok, volvamos a la partida. Dama A3 jugada tremendamente mala y equivocada por parte de Hans. Bueno, ¿y qué es lo que hace Ray? Hace torre A2. La dama negra ha sido atrapada. Y ya te imaginas que habrá exclamado Hans Niemann luego de esto, ¿verdad? Aún así, las negras continuaron con alfil A4, como para complicar las cosas, ¿verdad? Las blancas prosiguen con dama A1. Y ante esto, Hans Niemann abandona la partida. La razón, bueno, la dama negra sigue atrapada. Increíble derrota de Hans Niemann. Era una partida totalmente igualada, tranquila, y él solito se complicó la existencia. Él solito se puso la soga al cuello. Y concretamente, dejó atrapada a su propia dama. De no creer, ¿verdad? Y bueno, repito, ya te habrás imaginado lo que debe haber exclamado Hans Niemann luego de este tremendo error, ¿verdad? Se debe haber escuchado desde los Estados Unidos hasta las cimas del Himalaya, a ese nivel. Y bien, amigos, esta es la tabla de posiciones actualizada. Son 12 rondas, perdón, 11 rondas en total. Ya llevamos 8, recta final, y fíjate que Fabiano Caruana tiene 5 y medio puntos, 1 por delante del resto. Es decir, tiene muchas probabilidades de ser campeón. Tendría que tropezar por ahí Fabiano, pero tiene buena pinta para terminar primero en este torneo. Pero todavía quedan algunas cuantas rondas, cuidado. Segundo lugar, es empatado entre 4 jugadores. Leinier Domínguez, que ha ganado solamente una partida y muchas tablas. Misma cosa, Wesley Sock ha ganado solo una partida, muchas tablas. Y luego viene Hans Niemann, que ha ganado 3 partidas, pero ha perdido 2. Ha tenido un juego irregular, pero igualmente un juego interesante, incisivo. Donde, bueno, se está demostrando que el tipo sabe cómo ganar. Pero en la partida que acabamos de ver, se mató solito, ¿verdad? Y finalizando en ese grupo de los que van con 4 y medio en el segundo lugar, el niño genio. 14 años, Abhimanyu Mizra. Tremendo talento. Este chico también tiene mucho por dar. Este chico estadounidense, pero de origen indio. Y que está también ahí arriba peleando. Impresionante lo que juega este chico. Recuerda que fue el gran maestro más joven de la historia. Lo es, no fue. Lo es. Derrocó el récord de Kariakin como el gran maestro más joven. Este chico lo fue a los 12 años y 5 meses. Y fíjate que lo otro curioso que te quiero mostrar en la tabla de posiciones es Aronian. Aronian está en los últimos lugares en un torneo de 12 jugadores. Increíble. Espero hayas disfrutado de esta partida, tanto como yo. Y si es así, apoya este video con tu like. Suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido, enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.